Hemos tenido un desempeño bastante satisfactorio. Los cuatro estudiantes han cumplido con los objetivos propios de una disciplina de esta envergadura. Han venido muy contentos, satisfechos del intercambio cultural que han hecho, conforme con los resultados. Así que bueno, a seguir adelante con el próximo certamen ahora en septiembre. Recuérdenos, ¿dónde se realizaron estas Olimpíadas? ¿En qué fecha? Las Olimpíadas se realizaron en la ciudad de Astana, que es la capital de Kazajistán, entre el 7 y el 14 de julio de este año. ¿Y allí qué actividades se realizaron? ¿Cómo fue la participación? Y la participación siempre se encuentra dividida en dos actividades. Lo que tiene que ver, lo netamente involucra a los estudiantes y a los docentes que acompañamos. Las tareas de los docentes son siempre más del tipo académica, de traducción de exámenes, de discusión de los exámenes. Y los estudiantes, bueno, son los que rinden los exámenes, que en este caso fueron cuatro exámenes prácticos y dos teóricos. ¿Y cómo fue la etapa previa, la preparación para poder participar? Estos estudiantes son los que quedaron seleccionados del certamen nacional del año pasado. A partir de allí se seleccionaron 20 estudiantes que, bueno, que los fuimos preparando y seleccionando hasta conformar el equipo. Durante este cuatrimestre los estuvimos preparando mayoritariamente de manera virtual y han venido una semana a nuestra universidad para tener una preparación más del tipo práctica hasta, bueno, hasta que viajamos. ¿Los chicos de este equipo de qué lugares son? Pertenecen a la ciudad de Tucumán, de Chubut, y dos chicos de Cava, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y qué cuestiones destacan los chicos de esta experiencia? ¿Qué es lo que más se llevan? Bueno, y como esto es algo que escuchamos todos los años, que lo que más se llevan es el aprendizaje en cuanto al intercambio cultural. En este caso participaron alrededor de 83 países de todo el mundo y ellos, bueno, interaccionan con todos esos estudiantes. Y esto de que les abre la mente, de que otras cosas se puedan hacer en otro lado, también el aprendizaje en los exámenes, por ahí de una orientación o de preguntas o de temas que por ahí también les abre su cabeza y muchas veces termina determinando qué van a estudiar a nivel universitario. Por último, profesor, ¿qué queda para el resto del año en cuanto a Olimpíadas? Bueno, lo que queda con respecto a la programación 2023, queda la participación de Argentina en la instancia iberoamericana, que se va a realizar ahora en septiembre en La Habana, Cuba. y ya estamos por empezar a organizar los que son ya la programación 2024 con el intercolegial y el nacional en el caso de que lleguen los fondos de parte del Estado.